El amor de los sueños El amor de los sueños Hacerme bailar, quiero siempre bailar Quiero siempre bailar El amor de los sueños Hacerme cantar, quiero siempre bailar Quiero siempre bailar El amor de los sueños Hacerme bailar, quiero siempre bailar La espinita no llores Bajo parrillo cruz Donde está la alegría Para hacerme reír No me digas que no No me digas que no El amor de los sueños Hacerme bailar, quiero siempre bailar Quiero siempre bailar El amor de los sueños Hacerme bailar, quiero siempre bailar Quiero siempre bailar Quiero siempre bailar El amor de los sueños 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 Quiero siempre bailar Quiero siempre bailar Quiero siempre bailar Quiero también bailar Quiero siempre bailar